La cantante Amanda Miguel sorprende a todos en redes sociales al dedicarle un emotivo mensaje a su esposo Diego Verdaguer, en donde reveló el enorme amor que aún siente por él. Amanda aseguró que Diego fue lo que más ha amado en esta vida, y el mensaje que preocupa mucho a sus fanáticos es que la intérprete asegura no saber vivir sin su esposo. A pocos días de que se terminase el mes de enero, el mundo se sorprendió con la pérdida del cantante Diego Verdaguer. El gremio de la música se hundió en una profunda tristeza y desconsuelo al darse a conocer la pérdida del cantante. Él partió de este mundo en Los Ángeles debido a fuertes complicaciones de la enfermedad mundial. A través de un comunicado, su hija Ana Victoria escribió en redes sociales un emotivo mensaje, el cual dice lo siguiente. Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que papá, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Después de dar a conocer esta triste noticia, fueron miles y miles los seguidores y compañeros del cantante que empezaron a mandar mensajes de condolencia para toda la familia de Diego Verdaguer. Estos mensajes en especial fueron dedicados para Amanda Miguel. A través de redes sociales, esta cantante también le quiso dedicar un muy emotivo mensaje a su esposo, donde la intérprete nos abre su corazón y nos cuenta del enorme amor que aún siente por Diego. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Amanda Miguel se quiso despedir de Diego Verdaguer. Además de su mensaje, Amanda publicó una foto del cantante, como si él estuviese visitando el cielo. Aquí lo podemos ver con unas bellas alas de ángel, en color blanco y nubes a su espalda. Con sus propias palabras, Amanda Miguel escribió Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura. Fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso. Fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión. Y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección. Y hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y tu estética en nuestros próximos días. Fue precisamente esta parte del mensaje, asegurando que no sabe cómo seguir con su vida. Que Amanda Miguel preocupó a todos sus fanáticos. Afortunadamente Amanda Miguel tiene a su hija Ana Victoria, con quien puede contar en estos momentos tan difíciles. Cabe destacar que estos dos grandes cantantes, todo el tiempo se profesaban el gran amor que se tuvieron desde el primer momento, en el que ellos estuvieron juntos. De hecho ellos se convirtieron en uno de los matrimonios más longevos y admirados por el público. Y es que además de que ellos eran una pareja sumamente exitosa y talentosa, entre ellos también existía un enorme e incondicional amor. El cual constantemente presumían a todos y nos hacían parte de su historia. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.